Que lejos estoy yo de ti, mi tierra linda y hermosa, Tú que me viste nacer, de tus entrañas mi amor, Tú que me viste crecer, como un viña de una flor, Salí muy triste de ti, o del alma destrozada, Uau, la preciosa y bonita, te llevo en el corazón, Uau, la preciosa y bonita, te llevo en el corazón, Mi sueño, Uau, te dejo, eres un hilo de amor, Tú que me diste el gol, para poder ir a volar, Tú que me diste el gol, de un águila que yo soy, Te extraño tierra preciosa, pronto regresaré, Traigo el llanto en mi alma, porque yo vivo sin ti, Espérame tierra linda, porque en ti moriré, Mi igno, guaja que yo, en mi tumba sonará, Uau, la preciosa y bonita, eres mi cuna, mi amor, Uau, la preciosa y bonita, descansaré sobre ti.